Hola compañeros, ¿cómo están? Imagínense cómo puedo estar yo feliz en Kona, Hawái, registrando la cita más importante que los triatlonistas de larga distancia se están dando acá en Hawái. Nos vinimos a la cuna del triatlón aquí en Kona para registrar la histórica participación de tres competidores ticos, Mauro Enzolano de 20 años, John Garita de 28 y Mario Naranjo de 43 años. Ellos tuvieron que viajar hasta el Océano Pacífico y llegar acá para la competencia que será el 11 de octubre. Es demasiado lindo todo, es demasiado increíble, es increíble, es un sueño hecho realidad. Está muy buena, la temperatura está rica y está súper claro, está mucho más claro que en Costa Rica y no hay mucha corriente, es como casi que nadar en una piscina, pero también se siente mucho la flotabilidad. Para que ustedes dimensionen cuántas personas podrían estar participando y cuántos países están interesados en lo que aquí sucede, 68 países, 6 continentes están representados en esta competencia, hay más de 2 mil competidores y también se cuenta con 5 mil voluntarios para que esta competencia sea nota 100. Nosotros seguimos aquí en Kona y les recordamos que hay una galería de fotografías que pueden observar en el sitio www.lissetcastro.tv. Todos los días estamos actualizando nuestro sitio con esto que se registra aquí. Y vieran qué lindo es respirar este mar, respirar esta frescura y además la disciplina, el valor, el esfuerzo y todo lo que estos competidores tienen y les sobra y todos debiéramos seguir su ejemplo. Les informó Lisset Castro, en cámaras José Pablo Matamoros, en edición Tracy Menallón del Grupo LEC TV.